Hola, Miguel, hola, hola, Antonio Castelo, he atravesado, he atravesado, he atravesado, he atravesado, Bolínez, bienvenidos, bienvenidos, has atravesado a Madrid con una tempestad tío que hay aquí, que no es ni normal, que me he calado yendo ahí a la moto intentando llegar para que Carl Junior me diese de comer. Se me mojaban las macetas tío, las macetas que están pequeñas, quien quiera entender ya sabe. Te voy a decir una cosa, están pequeñas aún, mira, mira, me lo he pulido todo tío. Tío, pero cómo comes a esa velocidad, me flipa tío. Te lo juro, es que aparte hoy ha pasado una cosa que me ha hecho mucha gracia, por cierto, programa patrocinado por el chiquitillo de Carlos, los de la cuesta, los de al lado de la sucursal del caja rural, el pequeño de los de la cuesta, vale, pues el pequeño montó un sitio de hamburguesas, en Gran Vía 45 en Madrid, y nos manda hamburguesas, Carl Junior. Gracias, pero me las pulo antes de empezar, tío. Oye, oye, he aguantado el último trozo y he dicho, a la mierda tío, está buena, que está buena. Le he dado a mi novia por primera vez, que nunca había probado, porque de todas las veces que no le has dado ni un trozo. Pero cómo eres así de gocho, tío. Y la ha probado y me ha dicho, ah, pues está buena, está muy buena. Y me ha mirado como diciendo, no lo decíais por decir, o sea, no era por el patrocinio, está muy buena. Me flipa que tú estás comiendo una hamburguesa y está tu novia mirándote y estás diciendo, es mi trabajo, perdóname, perdóname. Yo soy como un perro, tío. Si me das de comer y luego me metes la mano ahí, te muerdo, tío. Es una cosa que no es personal, que esto es por instinto. ¿Podemos comprobar si eres como un perro de verdad y pedirle a Carl Junior que la próxima te traigan dos hamburguesas? ¿Sabes que un perro, lo que le sirva, se lo va a comer? Yo he tenido un perro que se podía morir comiendo. No se murió al final, pero... Tío, los perros al final se parecen a los dueños, es verdad. Te voy a decir una cosa. Me ha sorprendido, me ha sorprendido. Miguel Bosé, te ha sorprendido Miguel Bosé. A mí también, la verdad es que me ha dejado loco. ¿Cómo te ha quedado...? ¿Sabías que iba a hablar de eso? Ah, no, no sabía. Ah, vale, vale, vale. Ah, perdona, perdona, quiero decir una cosa. Gracias a Jordi, el otro día lo hizo muy bien y tenemos pendiente varios concursos locos. Os lanzo concursos y cosas locas. Una, dijimos... El miércoles os volvisteis locos y... Os volvimos locos. Y dijimos, ah, sorteo de no sé qué, sorteo... Georgia se hizo un partido de hamburguesas. Sí, espérate. Georgia... Todo el mundo está diciendo que tengo un amigo. No tengo un amigo en el bigote. Georgia... Ha dicho que pensando algo, algo que hagan los pangolines, algo que haga Carl Junior a lo mejor, él se pasa por la Tourmix un menú entero y se lo bebe a lo Muralla, a lo... Adriano Muralla. Yo sabía el vídeo del que tú estabas hablando, el vídeo que cogí... Era la gamba y cogía y echaba una gamba. Una gamba. Y luego se lo bebía todo vitamina mágica. Un tío de jiu-jitsu de Brasil muy gracioso. Vale, pues Georgia dice que se va a beber un menú entero con la Angus y todo, la hamburguesa todo metido, ¿vale? Entonces tenemos que pensar qué queremos a... O sea, qué le puede hacer gracia a cambio de eso. Eso sería brutal. Luego, tengo otra que es que pangolines se están mandando ya. ¿Cuál sería la nueva mascota de Carl Junior? Gran Vía 45, que eso es buenísimo. Como dijo Chenoa, cuando tú vas, yo vengo de allí. ¿En serio? Ah, nos han mandado... Pero tío, no mandéis a Ronald McDonald, hombre, no seáis cabrones. ¿Qué hacéis? Pero quita esa imagen. Que es el Ronald McDonald tuneado con mi cabeza. No es Ronald McDonald, no tiene la cara de Ronald McDonald. Me hace gracia porque son tus gafas y claramente yo soy el perrito. Tú eres un perro. Luego esos son mis brazos, por cierto. Y esto es un auténtico engendro, pero muy gracioso. He visto que un pangolín ha mandado a Carl, el de cosas de casa, al policía, al padre. A Carl, claro. Carl Senior, Carl Junior. Bueno, ese concurso está ahí. De momento he convencido al chiquitillo de Carlos para que la peña que vaya al local de Gran Vía 45 y se haga un story y nos mencione, lo enseña allí, ahí grabándose un poco allí, y le hacen 50%. Vamos. 50% es la buena, ¿eh? 50% es la buena, porque digo, tío, la del post y tal. ¿Qué más da? La del 50% es la en la que tú robas al local. Entonces yo creo que esa es la que yo me sentiría a gusto yéndome sintiendo. Obviamente el 50% es la que no le sale a cuenta a Carl Junior. Exacto. No veo dónde está el negocio ahí, Carl. Digo yo, si quieres que hagan algo la peña, pues que se hagan ahí una foto y te la enseñan y deshaces el 50%. Vale. La de la caja dice que ok. Literalmente la de la caja nos ha dicho que ok. Que es la jefa del local. Nos ha dicho, venga, ok. La del 50%. ¿Es verdad que llega un 75% si es un nude? No, 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 no. ¿50%? Seguro, si es un nude en los baños y de repente le hace la cajera, pum, y hace ok, 75%, caballero. Sí. 75% y ahí está la policía. Exacto, 75% y ahí está la policía. Vale. Todo el mundo al local de Carl Junior Gran Vía 45 a liar la parda y hoy es una noche que a la gente le gusta, tío. A la gente le gustan los viernes. Ah, perdona, íbamos a hablar de David Bowie. Perdón, de Miguel Bosé. He visto el mejor comentario del chat de hoy ya se ha hecho, perdón, y no sé quién ha sido, que lo diga en el chat, ha sido en casa el Che, en la calle el Che. ¿Y en casa? Miguel Bosé. Oh, en la calle el Che y en casa Miguel Bosé. En la calle el Che y en casa un pudo. Por cierto, que me he comido todo menos el helado, que me voy a comer hoy el helado. Vamos a ver qué ha dicho Miguel Bosé. Miguel Bosé. Por cierto, hoy ha muerto Rosa María Sarda. Ayer. Perdón, ayer. Uf, qué mal he quedado. Ayer. Y yo también lo podía haber dejado pasado, eh, que no. Sí, sí, pero gracias. No, gracias, gracias. No, que no dejad ni una. No dejemos pasar ni una. Eh, a mí me parece Comidian en el, vamos, en el top. Eh, a ver. ¿Qué ha dicho ahora? Es que ha seguido dando la matraca. Bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Que se ha liado con los nanobots, que nos inyectan nanobots en la vacuna. Con respecto a la censura que he tenido en Facebook, ¿le han quitado el Facebook? Y Bill Gates, que no le he regalado nada en su vida a nivel usuario. O sea, a nivel donación mucha, pero a nivel usuario el Windows te lo ha tenido que pagar todos los días. Eh, y ahora va a empezar a regalar nanobots, pero bueno, por favor, caballero. Ya te digo. Ahora, de su mensaje, que es una absoluta locura, que no tiene ni pies ni cabeza, lo que me flipa es que crea que Sánchez le está censurando por Facebook. Tío, le pasa a todos los locos. Negre siempre dice lo mismo. Y toda la pena que conozco que está un pelín tocadita. Y todos, esto viene de Moncloa, Moncloa, Mestatal, Moncloa. Sánchez, Sánchez, de hecho, tiene enmarcación rápida a Zuckerberg. Mark, Mark, que ya está Miguel Bosé diciendo cosas. ¿Puedes ahí hacer algo? Que es un momento que, pensando normalmente que lo más probable es lo más real, la realidad, es un momento en el que Moncloa, es verdad que está ociosa. No hay cosas apenas que hacer y es un momento en el que, bueno, que puedes ponerte a mirar a Miguel Bosé y censurarlo. Miguel Bosé. Bueno. ¿Qué es lo que opinas de que el 5G nos va a controlar a través de la vacuna? Que subas un poquito tu voz, Miguel. Me he subido ya, me he arrepizqueado un poco el volumen. Yo creo que ya estará bien. Que lo del 5G, pues ya lo explicó Cavan, ¿no? Nos lo explicó aquí además. Era una conspiranoia de tres pares de cojones. Vamos a preguntarle a la gente del viernes a ver qué dice. ¿Les metemos ya? Levantamos las cruzas. Venga. Abre la presa. A ver quién viene con un flus. Nacho García. Ana Bravo. Patricia Espejo y Virginia. Levantamos las cruzas. Oye. Pero yo, 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 yo. Perdón. Gracias, Ana. Oye, hay algo. No te preocupes, Ana. Solo haces todo esto unas diez veces. Nacho García. Ana Bravo. Tengo un problema. Pero ¿verdad? ¿Quién tiene abierto el directo de fondo? No soy yo. Yo no. Es Patricia, que lo tiene con el volumen de fondo. Oye. Yo, 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 perdón. Patricia, no sabes que estás dentro. Joder, Patricia. Patricia, Patricia. Mola enfadarse mogollón desde el principio. Joder, Patricia. Tío, se está oyendo el bucle. Oye, que camisa más bonita, Nacho. Gracias. ¿Quién lo acaba de parar? ¿Quién lo acaba de parar? Como hace frío. Quiero saber quién ha sido para expulsarlo. Es Patricia, que todavía no sabe que no nos está escuchando. Tío, Patricia está en la parra. ¿Cómo estáis? Nacho, ¿cómo estás? Bien, pero no me ha llegado la hamburguesa todavía. No te ha llegado. Me voy a comer la gorra, Carl. Ana, ¿te ha llegado? Sí, claro. Hombre. ¿Cuál pides tú? Yo pido Famous Star, que es la que me gusta. Yo me he pedido la semana pasada el low carb de pollo, que estaba increíble, pero por cambiar me he pedido la vegetariana, que está también. Vamos, vamos ahí. Patricia. Hola, Patricia. Patricia no sé qué hace. Hola. Sí, un placer, Patricia. Te llevamos oyendo y viendo desde hace cinco minutos. Y aparte, has jodido todo el audio porque tenías de fondo el programa, entonces no nos dejaba hablar a nosotros. Con lo cual, tú no entrabas, pero tampoco dejabas a los demás. Lo siento. Es que no oía nada. Es un resumen de tu vida. ¿Cómo estás, Patricia? Bien. Comiéndome un yogur de mierda, ¿lo habéis visto también? Yo no tengo hamburguesas. Hola, Patricia, que ya no nos conocemos. Un placer. Ah, nos conoceis, es verdad. Coincidimos en el picnic, ¿verdad? En el de San Valentín, pero no estaba segura si te acordabas de mí. Sí. Oye, ¿y qué pasa con Iribar? ¿En qué fogón está? ¿Con qué terraza está? ¿De fiesta cumpleañera o algo así? ¿Otra vez? Viviendo la vida. Sí. Solo lleva dos semanas celebrando su cumpleaños, Iribar. Perdón, Nacho. Tú ayer viste a Iribar, que te vi celebrando con él también. Uy, uy, uy. O sea, eran cosas. Yo también. Ayer nos tomamos algo. Ayer nos tomamos algo. Ayer nos tomamos algo. Noche de chicos. Sí. Como casi todas, ¿no? Casa One. Noche de chicos, tío. Cuatro idiotas ahí en un sofá. Mira, ¿por qué no lo llamamos noche de chicos? Y al menos tiene algo de... yo qué sé. Y así parece que hay una razón de ser. Sí, 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 sí. Noche de hombres heterosexuales blancos. En el bar One. En un bar One. Casa One nos tapó la boca, ¿eh? Como Tandarina, gracias por suscribirte. Vamos a ver, Patricia, ¿sabes el rollito de los viernes, no? Pero, a ver, hay una cosa que no entiendo. ¿Este programa lo seguís haciendo? ¿Solo una? ¿Qué va, qué va? No, no, no. Esto va para largo. Esto es un sueño. De Puente Viejo en versión... Pero no era solo por la pandemia o ya estaba de antes. Pero luego nos empezaron a regalar hamburguesas y dijimos, a tomar por culo. A tomar por culo seguimos. Emocionalmente seguimos en pandemia, entonces. Solo por las hamburguesas. Mira, te digo una cosa. Me apetece mogollón veos y eso, pero me habéis jodido el puto viernes. Ya que estamos en fase 3. Ah, claro. Tú puedes salir. Ah, claro. Estaba bebiendo cervezas. Y digo, hostia, chicos, me voy que tengo un podcast. No. ¿Ah, sí? No haberlo... ¿Un podcast de qué? Y he dicho, con gente de Madrid, entonces me han dicho, ah, vete, vete. Hay que hacer que valga esta noche, gente. Esta noche tiene que valer. En plan, pobres están en fase de la fiesta. ¿El qué? ¿Por qué no te has conectado desde la fiesta? ¿Es verdad? Claro, con el móvil. Ya, porque me avergüenzo un poco de mis amigos. ¿Quiénes son tus amigos, Patricia, por curiosidad? Bueno, eran mi novio y un amigo. Gente un poco... Bueno, perfecto. Nos encantan esas cosas. Esto acaba con... Gracias por salvarme de mi novio y un amigo. Al final será como... Tío, muchas gracias. Perdóname, ¿sabes que cuando te has ido a las calles diciendo, me voy a un podcast, sabes que tu novio piensa que se la estás pegando, claro? Hombre, claro. El día de hoy, a menuda puta. Y yo ya... Se va a un podcast, sí, sí. Se va a un podcast. Un podcast, lo llama ahora. Un podcast a las 11 de la noche. Un podcast. No llaman así. El típico podcast de un viernes a las 11, sí. Con tu yogur. Bueno, pero... Va a volver del podcast, Patricia, con una mancha de yogur por aquí. Miguel, súbete el volumen. Miguel, súbete el volumen. Ya, ya, me lo llevo subiendo todo el rato, pero no parece que dé con la tecla. Qué guapa viene Virginia también. Miguel, qué pelo tan largo, tío. Sí, tía. Ya, es que no he podido ir a la peluquería todavía. Ahora bien respondió a los dos. Es un poco de protagonismo a los tíos. Mi ego y yo. No, pero perdona, Virginia. Es que el último día acabamos con un cliffhanger súper fuerte de Virginia. Yo creo que la gente quiere saber. No, pero yo la pregunto. El flashback, el flashback. Vamos a recordar. Cabrones, ¿hace falta que recordemos o no? Sí, sí, sí. Hagamos un previously on. Ana, ¿qué pasó en capítulos anteriores? Joder. Previous, Virginia. En capítulos anteriores. Que Patricia no sabe. Y vamos a estar hablando. No, no, contármelo. Vale, vale, Patri. ¿Lo cuento yo? Sí, sí. Venga, Virginia. Subimos un par de semanas de Virginia Under the Influence. Y la semana pasada Virginia estuvo Under the Influence, pero a nivel emocional, porque alguien no se portó muy bien con su corazón. Bueno, no, se portó bien, solo que decidió huir. Dejar de portarse. Una risa final desquiciada. Es cortada. La risa que llamamos la semana pasada el risa de ansiolíticos. Y queremos saber si está bien Virginia, ¿cómo estás? A ver, Patri, ¿he tenido un romance de pandemia? No me creo que le haya pasado esa Virginia una vez más. ¿Vir, en serio? Patri, soy de tu equipo, soy de tu equipo. Soy de tu equipo. Pero, Virginia, ¿y qué pasó? Pues que estamos en diferentes fases. Es de Valencia. ¿Cómo te pasa con Patricia, no? Que está en la presita o en la dos. No, es de Madrid. O sea, no es de Madrid, vive de Madrid. Fases emocionales, claro. No fases coronavíadas. Fases emocionales, vale, vale. Vale. Él está en cuarto mecánico. Pero que no hay la suficiente pasión. Pero que no hay la suficiente pasión. Y esa fue nuestra subtrama romántica de la semana pasada. Que estuvo pasada. Ya me ha regalado jamón y todo se ha arreglado. ¡Ay, qué bonito! ¡Te ha regalado jamón! Ah, pero sigue ahí tirando el pez tirando la carretilla ahí, piqui. Un momento. Cuando se deja una relación hay que regalar, como si fuera un cumpleaños. No, no, eso no se hace nunca. Te dejo y toma el último libro de Javier María. La nueva normalidad es así. Vale. Pues me debe un mogollón de regalos mucha gente. No sabía eso. Durante este programa vamos a jugar a preguntas y respuestas con los suscriptores del chat. Así que dijimos que yo iba a hacer el viernes. Cualquiera que tenga una pregunta y esté suscrito, que la haga. Que la suelte. Yo voy a ir soltándolas. Yo voy a ir haciendo la selección. Pero aquí no era alza ni agua. Ahora ya le damos agua, la verdad. Se ha quedado en chala pañado. Se ha quedado... Le damos champín. Ah, es que mola. Antes de que pasemos de tema. ¿Tú cómo estás, Virginia? De verdad que me preocupa. ¿Tú estás bien? Yo muy bien. Hecho un duelo express y estoy muy bien listo para... Me gusta mucho tu camisa, Virginia. Estás muy guapa, Virginia. ¿Cómo, cómo? Es que era noche hawaiana hoy, me han dicho. ¿Cómo dejáis a la gente? Habíamos hablado. Yo no he enterado de esto. Un momento. ¿Estáis vosotros quedando... Porque Castelo y yo no teníamos ni idea. ¿Estáis quedando vosotros para hacer noches temáticas? Que no. A mí nadie me ha dicho nada. Sí, sí, sí. Tenemos un grupo de WhatsApp donde se habla de esto. Pero... Donde no está amigo el galán. Hay que mantenerlo entregado. Yo tampoco estoy, pero ¿cómo no estamos nosotros en el chat? Que Castelo... Que Castelo... Virginia, vale mucho. Eso es fatal. Gracias, Patricia. Qué gratuito es eso. Papá, madre mía. Nunca dejen de volar. Tengo una buena pregunta de chat. Payaki pregunta, ¿dejarías Apocalipsis a la peña? En plan, sin Antonio y Miguel. O sea, que lo heredasen, por ejemplo, Nacho, Virginia, Ana y Patricia. Y si fuesen ahora... Bueno, con los ojos cerrados. A todos. Bueno, a Patricia les dejaría como mi hijo si hiciese falta. A Patricia no, porque no tengo tanta confianza. Pero a lo mejor... Hombre, es que Patricia sería muy raro que llegas. Llega el primer día y ya, pum, a ti, toma. Y el novio ahí esperando. Tenemos que adoctrinarte todavía, Patricia. Voy a responder la pregunta bien para que no sea cutre la respuesta. Hubo un momento. Antes. Incluso antes de que los viernes así arrancasen, o sea, como en una etapa previa, en que pensamos en dejárselo a Nacho García. Y Nacho García va de camino a pillar una hamburguesa. Ay, que viene tu regalo. ¿Será el mismo que ha venido a traerme la misa, Rubio? A ver en poco. Seguro. Creo que no te ha gustado. No, no sé que está la gente que no ha firmado los derechos. Oye, que hable el mensajero que entre. Oye, ¿habéis visto lo de...? ¿Tenéis alguna opinión sobre lo de Miguel Bosé? Porque conozco gente que está a favor de Miguel Bosé. Y no es coña, ¿eh? ¿Cómo se puede estar a favor de Miguel Bosé? ¿Cómo que a favor? Es que dicen que, plan, sí, porque han leído todo y que hay pruebas. O sea, te defienden siempre que se lo han leído todo. A ver, yo quiero creer, pero es que luego se me da fatal entrar en sectas. En plan, como que yo soy... ¿Qué ha pasado con Miguel Bosé? Me lo podéis decir. Sí, recibiendo... Ha hecho un completo. Perfecto. El 5G. Las vacunas no se las creen. No se creen que exista el coronavirus. Ha hecho un completo de todo. Tengo una pregunta buenísima, Patricia. Para ti y para mí. Del 1 al 10, ¿cuánto toca los huevos, barra o varios? Tener que tener el micha de valenciano para trabajar en Canal Now o Apunt o cualquier medio de la comunidad valenciana. Perdóname, esa pregunta la ha enviado el propio Castelo. Seguro que no le vemos las manos. No, no, no. Melchon Maun. Oye, yo también me voy a poner camisa hawaiana. ¿Quieres decir algo, Patricia, de esto? ¿O lo dejamos? No, sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú lo tienes? Yo sí. Sí, el micha. Pero a mí lo que me parece... Me parece... Nazismo. O sea, porque yo sé que no han contratado a gente porque en su familia no son valenciano parlantes como de casa, nativos, ¿sabes? ¿En serio? Esto conozco casos, personalmente. Y conozco quién ha tomado la decisión también. ¿Cómo? Polines, llega un momento que por este tema me da puta rabia el valenciano, ¿eh? Y no quiero que me dé rabia porque es el idioma que... Que hablan cuatro a cuatro. No, joder. Y a mí... Yo tengo el micha y a mí me gustó... O sea, me pareció guay aprenderlo y todo me parece genial. Pero tío, que no te contraten porque en tu casa no hablan. Ya, ya. Me parece fuerte. No os preocupéis en... Para trabajar en... Pues lo entiendo. Bueno, a mí no me han contratado, ¿eh? Por eso. O sea, a mí directamente la de no sabes hablar valenciano pues hasta luego. En Tele-Segovia no te contratan si no eres la lista. Claro. Te hacen un examen y si sabes lo del complemento directo y tal lo siento, es que no... En Valladolid hacen lo mismo. Es muy loco. Esa última... Toma este guión, cógele. Contratado. Lo de... Lo de... Gracias a... Y a Gartiz y a Jorge por suscribiros. Lo de Miguel Bosé de verdad que no os habéis enterado es que ha sido loquísimo. Sí, me tiene loco Miguel Bosé. Estoy flipando. Con Miguel Bosé. Pero todos tenemos un amigo así, ¿no? Una amiga... Sí, como súper... ¿Qué gilipollas? Sí, yo la tengo. Todos tenemos un amigo así. Bueno. El ex de una amiga se ha vuelto plantamiento así tarumbita y crea los extraterrestres y se ha hecho hasta un blog y ahora como que le ha dicho a mi amiga que ella es una semilla estelar, que el gato es un extraterrestre y que ahora entiende por qué ella era un ser de luz y él no la entendía. Ha huido ella todo en madre. Pero mira, al menos... Al menos tiene alguien ahí. Yo creo que sea... Mira, cogiendo un desvío... Cogiendo un desvío también interesante. Oye, el novio de mi prima se dejó el trabajo y le dijo que es que era un ser de luz. Y se quedó tan ancho. Y le dije yo ya, pero también hay que pagar la luz, ¿no? Ser de luz. No solo hay que serlo. Cogiendo un desvío de lo de Miguel Bosé que también me parece interesante, no sé si habéis visto las declaraciones de Fernández Díaz. en la que aseguraba que él, siendo ministro de Interior, Benedicto XVI... ¿No crees que la gente que estaba al límite alto? Benedicto XVI le dijo que, dada el apoyo de España y la Iglesia Católica, el diablo Satanás estaba intentando destruir España. A ver, no me extrañaría. Es que yo creo que la gente se le va la olla. Una de dos. O se han vuelto gilipollas o han mejorado. Entonces está por un lado Miguel Bosé y Fernández Díaz y por otro Álvarez del Manzano que de repente detiene atracadores. ¿Habéis visto eso? ¿Habéis tenido un atracador Álvarez del Manzano? Esa gente ya era nacía. Han mostrado su verdadera cara. El exalcalde de Madrid, Álvarez del Manzano, le han robado el reloj ha echado a correr con 80 años detrás de una tía de 19 años y la ha pillado. Y ya ha quitado el reloj. Los milenials. Muy bien, Manzano. Muy bien. Los milenials son una mierda. Es como... De Jorge Fernández Díaz, el exministro, exministro de Interior, además, si no os acordáis de él, bueno, os recomiendo también de Jorge Fernández Díaz, el escritor, os recomiendo el puñal, pero Jorge Fernández Díaz, el exministro de Interior, tiene una de las cosas más bestias que la podéis buscar y es real y él lo ha dicho. Si le veis la pinta, es un señor mayor así tal. Es un ultracatólico porque él vio a la Virgen en el desierto de Nevada. Ah, me suena. ¿En serio? No, me suena. La gente, eso lo pasa muy bien. ¿Cuándo vamos a ir a ver a la Virgen todos los viernes? Al palmar de Troya, nos vamos. Podemos hacer una escurso de la de la Virgen. ¿Patricia se ha quedado congelada? Sí. Estaba tónita. Ha visto a la Virgen también. Y quita el yogur del router que se está calentando. Virginia, ¿cuál es tu, dice Melchor Man, cuál es tu receta favorita de galletas y cuál es tu receta, tu marca favorita de galletas? ¿Las galletas? María. Es que vamos a ver. La Virgen. He visto lo que has hecho ahí. La Virgen no, que las besas y se convierte en el sapo. Pero las galletas María... No, no. Las galletas que... Con María, claro. Es que lo he dicho bien a la primera. Sí, sí, se está bien. No te sobre expliques. Se ha congelado Castelo ahora. Y perdonad, no perdamos esta oportunidad para decir que Ana Bravo tiene la camisa hawaiana menos hawaiana del mundo. A ver, que son palmeras. Yo qué sé, hago lo que puedo. Si lo llego a saber, es muy mala saña. Es una especie de pijama. Que no, es que está sin planchar, pero es una camisa. Miguel Galán, vete a ese armario que todos conocemos. Es verdad. Pesca una camisa. Pesca una camisa. Pesca una camisa. Pregunta buenísima Pregunta buenísima de Pollo Norte. ¿Cuál es vuestro producto favorito de Mercadona? Tío. Buena pregunta. Aceitunas. Aceitunas rellenas de limón. ¿En serio? Qué buenas son esas, tío. ¿En serio? Aceitunas rellenas de limón. Ni me gustan ni nada. Ni me gustan ni nada. Solo las cojo para ver si eso es posible. Rellenas de limón. Las estás coleccionando. Las pruebas. ¿Te las comes? Las pruebo, las pruebo. ¿Caben a limón? Muy bien. A mí me gustan las gildas hablando de encurtidos. Las gildas de Mercadona. Flipar. No paro de comer. No paro de comer. ¿En serio? Pues hay un sitio en Vallecas que se llama Bombetas y no sé qué. No me acuerdo cómo se llama pero que dicen que está buenísima en el mercado. Un día vamos, Nacho. de Mercadona está el chat ahora sí. Está el chat ahora sí. Esto es un canteo. Estáis ahí ligando de un directo. Esto no puede ser. Vamos a ver. Es lo que quiere la gente. Mi producto favorito de Mercadona es las 20 claras de huevo en una botella de beber. No, qué asco. ¿Eso no? De huevo en una botella de beber posteriorizadas y... Qué asco me da eso. Sanísimo. Tú te has tomado eso, Castelo, pero eso es como de los que están ciclados, ¿no? Qué huele a pedo eso. Da un asco. Te tomas los dos al día y a funcionar. Huele a pedo. Qué asco. Y venga, pum, 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 pum. Qué revival más malo he tenido. Patricio, tu producto favorito. El guacamole de Mercadona está que flipas. No puede ser. No está que flipas. Estuvo que flipas al principio, pero puede estar que flipas. Bueno. Perdona, perdóname. Me compré hace una semana. No. Estuvo bueno cuando salió. Voy a mirar la sexta porque yo no me acuerdo de los moles. Miguel es el que nos vende... 95% de aguacate. Sí, sí. Que no es tontería, ¿eh? El del Carrefour tiene un 20. 95% de aguacate, es verdad. Sí, sí. Miguel lo compré en el Lidl y no tenía nada que ver con el de Mercadona. Nada que ver. Hombre, es verdad que es el mejor. Es el mejor de esos. Que sí que es cierto que yo me hago una pregunta. Si tiene el 95% de aguacate y ahí van ocho aguacates, con lo caro que va el aguacate, ¿cómo vale dos euros? Ahí hay más cosas, ¿no? Hombre, claro. No, porque son aguacates misterios del Mercadona. Con los que alguien... No sé. Yo creo que Miguel, vos sé si le preguntamos por el aguacate puede decirnos algo, ¿eh? Miguel. Miguel. ¿Eran aguacates de los de traficar, ¿sabes? De los que se abren y tienen compañía. Miguel es el que vende... Es el del turoperador. Miguel es el turoperador. Es que he ido hacia el armario. Pero Miguel... Me iba a poner una camisa hawaiana y he dicho, pero qué horterada es esta que parecemos... Tú eres el del turoperador que nos vende el viaje a Hawái. Y me he puesto guapo. Eres un testigo de Hawái. Es un testigo de Hawái. Bueno, os iba a preguntar una cosa antes que es, aprovechando que han dejado a Virginia, ¿cómo habéis dejado vosotros a gente la manera más rastrera e indigna de dejar a alguien? Yo tengo una dura, la verdad. Uy, tú tienes una muy dura. Voy a taparme porque voy a pasar mucha vergüenza aquí. A ver. Venga, Miguel, cuéntala. Cuéntala. Encima con esa pinta que tiene ahora de novio en la huida. Yo vivía con mi novia de aquel entonces Os va a cambiar vuestra percepción de Miguel, ¿eh? Después de esto no vais a ver a Miguel igual. Y vivíamos en un piso muy pequeño. Entonces empezamos, los dos progresamos en nuestro trabajo y dijimos, joder, pues ahora que ganamos un poco más porque no vamos a un piso más grande, más caro, pero que, bueno, pues ese momento de compromiso de venga, vamos a ese piso. Y no había... Creo que hijos de puta. Y no habíamos deshecho la cuarta caja y yo dije, mira, es que creo que no estoy enamorado porque quiero dejar la relación. Uf. Bueno, a ver, no me valiente. No, te apoyo. Bueno, a ver. Pero está bien porque fuiste sincero. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Miguel. Bueno, me quiso matar. Me quiso matar. Bueno, de hecho... De hecho no estuvo bien. Pero ¿por qué te aguantaste hasta allí? No sé, no sé. ¿Por qué aguantaste? No lo sé, no lo sé. Es que pasa, pero es normal. Es que pasa. Y hay gente que está en el altar o que dice que sí al día siguiente y dice, oye, que no. Es que te lanzas, ¿no? Imagino. Te lanzas y dices, una caja, otra caja. No, me voy a esperar a la cuarta. Yo es que creo que fue el estrés de la mudanza. Es que el estrés de la mudanza te... Yo es que relaciono muy mal con el estrés. Entonces yo cuando tenga pareja es que me tiene que ir todo muy bien en cuanto tenga una situación de estrés. Yo igual. ¿Y qué crees? Yo en una relación soy un vaso hasta arriba. Cualquier cosa ya, pum. Saturado. Miguel. Que apunto Nacho, me lo apunto. ¿Qué piensas que pensará ella cuando te vea ahora mismo con ese look de cuarentón separado que tienes ahora mismo? Es verdad. Viene fuerte, ¿eh? Viene fuerte, Patricia. Pues es que esto fue hace 16, 16, ¿no? Bueno, 14 años. O sea que... ¿En serio? Bueno, hombre. O sea, yo era muy joven. Yo era muy joven. Yo era muy joven. Nacho, en el chat preguntan por otra movida. Cuando currabas en otra movida. ¿Qué pasaba en otra movida? No sé, me han preguntado... Hacía una sección... Hacía una sección con Vaquero y con Miguel Martín. A la gente le molaba la neota de Vaquero. Se llamaba a los bocachancas y cada uno... Teníamos que dar pistas y cada uno contaba una anécdota. En la vida del cómico, tener anécdotas graciosas. Es verdad, es mentira. ¿Qué le ha pasado? Nunca se sabe. Ni siquiera el propio cómico que lo cuenta sabe si es verdad o es mentira. Eso es verdad. Yo nunca he contado una anécdota que sea mentira en un escenario. Nunca. No tenéis amigos cómicos que llega un momento en el que ya ni siquiera ellos saben si es verdad o mentira. Eso es verdad, que lo haces un poco grande porque la detallas tanto que hay cosas que vas rellenando un poco. Sí, sí, sí. Y ves como con los años la anécdota va evolucionando. Sí, va creciendo. Y que las anécdotas, por lo general, no suelen tener un remate que es un callback al final. O sea, es muy raro que en la vida real de repente te aparezca un remate y un callback en una misma anécdota, pero bueno. De hecho, a esa sección, el primer día fuimos con anécdotas de verdad y nos pegamos una hostia como un piano, los tres. Y dijimos, no vuelvo a venir yo aquí con una puta anécdota. Claro, aquí hay que decir una cosa. Yo no he contado nunca una anécdota que no sea verdad de las siete anécdotas que he contado. Claro, si tenías que hacer una, o sea, si tenías que dar y dar y dar, eso es imposible, tío. O sea, no tenías que contar una por semana. Tengo seis anécdotas buenas, claro. Claro. Tres pistas por cada anécdota. Era como, cada semana te tenías que inventar una cosa mía, una de dos. O cuento la verdad o soy de entretenido. Estabais empezando a inventar recuerdos en vuestras cabezas. Sí. Pero, ¿no os ha pasado alguna vez que contáis algo? A mí me ha pasado, ¿eh? Que cuentas algo que te pasó hace mucho tiempo de pequeño y nada más contarlo, dudas si es verdad o es mentira. ¿Os ha pasado? No, creo que eso es estar loco. Creo que es una de las diferencias. Mi madre... A mí me ha pasado, ¿eh? Contar algo muy convencida y terminar de contarlo y pensar, hostia, ¿esto me ha pasado a mí o me lo han contado? No sé si me lo he imaginado también. Sí, sí, sí. Mi madre claramente notas cómo se está inventando la anécdota. Porque cada año... O sea, mi madre tiene... Somos cuatro... Tres hermanos y una hermana. Somos cuatro. Cada uno tiene un accidente grave que ella cuenta. O sea, yo me... Yo me abrí la... Yo me abrí la cabeza cuando era pequeño. A mi hermano se le cayó una olla ardiendo encima. Y cada año la va contando pero va añadiendo más cosas. Pregunta muy buena. Munchausen de memoria, tu madre. Pregunta muy buena. Sí, sí, sí. Pregunta alguna anécdota de Pipi Estrada que yo no tengo ninguna, la verdad. Sí, pues no le conozco mucho. ¿De Pipi? Y preguntan ¿cuál es el cómico español más infravalorado? Hostia. Infra. A mí me... No lo sé, tío. Iba a decir Litos pero porque me gustó muchísimo lo que hizo. Qué Litos. Fibetalanda de la toalla y a lo mejor... Creo que hay una clase media española de cómicos muy, muy, muy buenos. Eso es. Que podrían dar un salto en cualquier momento a muy alto. Es que ahí va a estar una clase media muy seria. Y que es muy frustrante ver que ellos saben que están haciendo cosas de la hostia y no tienen tanta repercusión como tiene otra gente que, bueno, que también tienen talento pero que... pero, tío, es que Litos es una puta toalla. O sea, es la polla. Es una carrera de fondo también. Sí, sí, sí. Oye, ¿habéis visto todo lo que está saliendo del rey? Que es una cosa que yo he vivido épocas en las que no se podían hacer chistes del rey. Eso lo hemos vivido todos, tío. ¿Cómo ha pasado de ser un tío intocable a ser un putero viejo? Pero, pero... Porque siempre lo fue. Siempre lo fue, pero ahora ya... No, pero no se decía. Pero el rey era la transición. El rey era la transición. Todo lo que ha hecho. Es el mejor embajador de nuestro país. A mí me han dicho, oye, lo del rey quítalo. Eso no, ¿eh? O sea, yo eso lo he visto. A mí en todos lados. En ningún lado. O sea, la casa real es lo más intocable que hay en España. También ahora, tío, qué injusto que ahora sea darle a la piñata. O sea, yo en todo es mentira lo llamo la piñata cuando llega el tema del rey digo, bueno, gracias El Loco Tiene Hambre. Se ha suscrito alguien que ha puesto El Loco Tiene Hambre. Oye, es una anécdota de... De Loquillo sí que hay anécdotas. El Loco Tiene Hambre. Ah, sí. De Loquillo. Cuenta, Nacho. Es que, perdona, el que se ha suscrito con El Loco Tiene Hambre, que lo conté el otro día a lo de Loquillo, es que entre mis colegas usamos lo de El Loco Tiene Hambre, tío. He pensado que era uno de mis colegas. El Loco Tiene Hambre. Yo escuché una vez El Loco se va a meter un tiro. Tiros del Camerino que el Loco se va a meter un tiro. Pero, ¿quién ha dicho eso? Pero, caballero, o sea, si usted no quería... Si usted no quería... O sea, si usted quiere que se entere todo el mundo, diga... Pero habla en tercera persona como Aida. Tiros del Camerino. No, no, lo dijo otro tío que iba a ponerlo. Lo mismo era esta mentira y quería que se fuera todo el mundo y... Pero a lo mejor... A lo mejor... se metió un tiro o algo así. O sea, se quería suicidar. ¿Te imaginas? Y fuisteis los peores amigos. El tío llorando con una pistola. El loco quiere pegarse un tiro. Ok, bueno. ¿Tienes alguna anécdota de algún famoso? Por aquí la peña se descarga contando burradas de famosos que nunca sabemos si son verdad o no. Patricio, ¿estás ahí? Ah, a mí me has preguntado a mí es el nombre. Y está pensando, ¿me ha dicho a mí o a Nacho García? No puedo contar. Está haciendo dos podcasts a la vez. No, no, pero... Cuéntala con seudónimo. Cuéntala con seudónimo. No, no puedo. Venga, que este es el programa, que sí. No puedo, no puedo, porque el único famoso que conozco está en este podcast. ¿Qué vas, coña? No, no tengo ninguna. No, una anécdota de un famoso. Sí. Patricio, ¿no? ¿Nunca has estado con una chica y has visto a alguien? Sí, pero no recuerdo. Sí, pero no recuerdo ahora. ¿Quién es la persona más famosa que habéis visto? ¿Visto persona? Bueno, yo. Seguro que yo. Lo siento. A ver. Pero una vez fui a París. ¿Sí? No, y al lado mío, os lo juro, esto nunca nadie me ha creído, pero es verdad, estaban gelando Angelina Jolie y Brad Pitt. ¿Y estaban qué? Una pizzería super putre. Y me dice mi amiga, tía, Angelina Jolie Brad Pitt y yo. Y algo así, digo, hostia, al lado, totalmente al lado. Y desde ese día nos enviamos guasa. ¿De qué era la pizza? ¿De qué era la pizza? Esa es una buena pregunta. Era una pizzería super putre, pero lo juro, es el más famoso que he visto en mi vida. Pero es que estaban al lado, pero super normales en París. Estaban con un catálogo de niños, estaban como eligiendo al siguiente. Estaban diciendo, no sé si me apetece me apetece Europa. En la gama cromática, la más famosa la que me acuerdo. Penélope Cruz. Yo estuve de especialista, yo, que soy un ser, en la película que hizo Penélope Cruz y Adrián Brody. La de Manolete. La de Manolete. Aquello fue un cuadro. Sí, pero nos pagaban mil euros por ir de especialista un día. Creo que la estrenaron en los salsas, esa película. Sí, sí, fue un trullo total, pero había muchísima pasta. ¿Pero qué tenías que hacer? Yo me subí a un balcón con una escalera y tenía miedo a las alturas, pero tenía que fingir que era especialista. Entonces, a ver esa que suba la especialista y yo ahí, subiendo por la escalera y muchísimo miedo, yo estaba cagada y Penélope estaba ahí. A ver, no hace falta ser un lince para ver que no eres especialista, ¿no? Claro, pero es que yo tenía que fingirlo. O sea, yo subía la escalera que estaba apoyada en una fachada como si yo hubiese lo hubiera hecho toda la vida y saltó un balcón. Con esa energía vital que tienes. La gente aplaudió y yo eso. Dirían, justo, como no parece especialista, seguro que lo es, tiene otra técnica. Claro, son las mejores, las que no tienen. Está disimulando. Muchísima seguridad. Pero luego no. Yo estuve en la casa de Jason Derulo, en Los Ángeles. ¿Con Jason Derulo allí? Sí, sí, con Jason Derulo. ¿Y qué tal? Sí, porque si no es hayanamiento. Yo también conozco a Jason Derulo. Pues yo estuve, no estuve en su casa, o sea, su casa es tan grande que tiene como una casa que es gigante, es una mansión, que está a la entrada de su casa, que es ahí donde hace las movidas de prensa y las fiestas. Entonces, es una casa hecha para fiestas, tiene un salón que tú entras y dices, aquí se ha corrido juerga hasta el más loco y luego tiene arriba un set de grabación y tal. Y luego su casa a casa y toda su propiedad están más atrás. Bueno, voy a contar una cosa muy loca. ¿Este señor es Jason? Sí, Jason Derulo. Jason Derulo. Estábamos broncando y yo en el programa de Guau y llega Jason Derulo a actuar y nos dice, y digo, ay, ¿por qué ha venido Jason Derulo? Y dice, ha venido con su novio porque es el orgullo gay. Y era cuando aún no era conocido, tío. Y nos dijeron, pero no podéis decir que es gay. Ah, pero es gay. Fíjate, no tenía ni idea. Yes. Yes. Derulo. Derulo. Jason Derulo lo encontré en el regiro en Madrid. y de hecho, creo que sale en la película esta de strippers de Wall Street. Creo que es Jason Derulo y debe ser, dije, qué raro este tío aquí. Debe ser como su tapadera que dijo, sí, me van a ofrecer como un papel en la cosa más cis hetero. Pues yo de cabeza. Claro, ahora entiendo y digo, ¿qué hacía ahí este tío? Pero Miguel Bosé tampoco ha dicho que es gay. Acabamos de sacar de la mano. Bueno, Miguel Bosé es lo más loco. Pero estuvo con Ana Obregón. Miguel Bosé es 5G. ¿A quién viste tú en el retiro? 5G como mi jabón. Yo vi en el retiro, ¿os acordáis de Michael Cejol, el actor de la serie Sí, el de Dexter. El de Dexter. A mí Dexter me flipaba al principio, luego ya no. Luego se convirtió en un cruño de serie, pero en aquella etapa me flipaba y me lo encontré en el retiro. Matt en el chat Castelo conoce a Justin Bieber, es verdad, conozco a Justin Bieber. Cuando fue la movidita, ¿no? Es verdad, movidita. Esta etapa que fue a los 40 se enfadó. Es verdad, es verdad. ¿Y se enfadan de verdad en esas cosas o es porque dicen no sé qué hacer, me levanto y me voy? Es un poco, el negocio es este, ¿no? Pues ahora me levanto y me voy. Es un poco, bueno, venga Virginia, ¿con quién has estado liada? ¿Quién te ha dejado? Pues lo mismo es mentira todo, ¿quién lo sabe? Nadie lo sabe. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Martin Scorsese también, también me hizo mucha ilusión verlo. Ese sí que me hizo. ¿Pero llegas a hablar con él? Sí. Pero a vosotros no os pasa, yo tengo una duda, ¿a vosotros no os pasa que sabes inglés hasta que te acercas al tío famoso? Porque yo sé inglés si no me presionan, pero se me puede ir a Dexter delante. A ver, dinos todo esto en inglés, Nacho, por favor, queremos ver... Como Pepe Masterchef. I don't know. I cannot speak. Sí, sí, que tengo una... Apocalipsis en inglés. En el chat dice una muy buena. No es un suscriptor, pero bueno. Yo conocí a Castelo, Caco y Eigi en Gijón el día que tuvo que ir la policía a desalojarles del hotel. ¿Y eso? Queremos saber más. Muy buena anécdota. ¿Y por qué te desalojaron? Corría el año. ¿Cuándo fue esto? ¿Por qué te desalojaron? ¿Por qué te desalojaron? ¿Por qué te desalojaron? ¿Por qué te desalojaron? Al fin cabré a Castelo, 11 y 46. Es que me ha costado un montón. ¿Qué te desalojaron? Pensaba que ya no le importaba, pero ahora ya veo que sí. Creo que lo que ha dicho Nacho de que se le olvida el inglés es verdad. A Castelo también le pasó con Justin Bieber. Es justo lo que le pasó. Qué poco estrés. Qué poco estrés, ¿verdad? Ey, ya acabo haciendo. Ey. Ya está. Tiro para adelante. Encima, Dexter, cuando me lo encontré en el retiro, yo estaba trabajando. Yo iba de guionista. ¿Con quién era? Con Almudena Cid, que hacía unos reportajes para un programa. Y yo iba de guionista. Entonces, como íbamos con una cámara, el tío pensaba que le estábamos siguiendo para grabarle. Con lo cual, al intentar acercarte a él, fue muy hostil. O sea, él fue muy majo, pero él pensaba que le queríamos grabar a él. A mí Bruce Willis se me puso bastante... Farruco. En contra, ¿eh? Sí, se me puso muy farruco. Pero porque le hablaste en inglés y le dijiste algo raro. No, no, no le dije nada, pero me dijo, es que no me caes bien, no me gusta tu cara, vete a qué. Y me tiró de la... Estaban mirando cómo lo entrevistaban y me tiró. Bueno, eso es que te caló bien. Vaya. Y también te puso en una cortinita. En la cortinilla de Antonio. También le puso una cortinita, Castelo. A Bruce Willis. No sé qué decir. ¿Por qué Virginia habla así? ¿Por qué Virginia habla así? Yo lo sé. Estás engolando la voz como si fueras una tía de un call center erótico. ¿Por qué eres Cristina Tárrega haciendo un late night? ¿Por qué? Hablas así. ¿Qué te pasa? ¿Habéis visto que le han dado un late night a Cristina Tárrega? A lo loco, tío. A lo loco. Pero bueno. Pero Patricia, ¿cómo no se lo dan a Patricia Espejo y se lo dan a Cristina Tárrega? ¿Qué te parece? Pues me he quejado, ¿eh? A media sed. Ha dicho, mi contrato de cadena es cuando se va a amortizar. Tío, lo de Cristina Tárrega es no cejes en el empeño, ¿eh? Esta tía llevaba sin salir en televisión una pila de años. Bueno, ella va colaborando en Ana Rosa. Ella está por ahí siempre. Sí, nunca lo deja. Sí, siempre está por ahí, es verdad. No tienen mi chat ni de coña. Chicas, ¿qué haríais si os dan un late? O sea, porque esta semana que viene en Comedia Perfecto entrevistamos a Eva H y vamos a preguntarle lo que fue una tía representando un late en España que encima o sea, que no está pasando ni en Estados Unidos realmente y ya había aquí. Eso me pareció una maravilla. Es verdad. ¿Qué pasaría si os dan un late? ¿Qué haríais? ¿Podéis decirme, cada una de verdad me interesa qué tipo de late haríais? Me gusta muchísimo haberme librado de la pregunta porque me puedo dedicar a comer patatas. Estoy pensando. ¿Nunca habéis pensado qué programaría es o qué cosa? Puede ser, no tiene por qué ser súper clásico, puede ser, no sé. A mí me gustan muchísimo Issa Calderón y Lucía Lidmayer que tienen un programa que se llama Deforme Semanal y deberían de dar un late night a ellas porque lo hacen muy bien. No sé si las conocéis Pagolines, pero... Ese estilo Weekend Update mola mucho. A mí me gustaría algo que fuera un poco variedades, ¿sabes? Como esto de la sarda que salía cada día de una manera por las escaleras y que hubiera cosas sorprendentes y poder incluir un montón de géneros. Pero que hay ballet, personajes, sketches, sonoratos. Sí, todo ese rollo. ¿Cómo se llamaría vuestro late night? Mucho pides tú. Es un buen nombre ese. Es un nombrazo. Mucho pides tú es un nombrazo. Mucho pides tú es un nombrazo. En la calle se llamaría mi programa. Ojo, mucho pides tú me gusta mucho como nombre. Es mi nombre del late night del 2005 del 2010 que se... Mucho pides tú. Es como ahí te quiero ver, ¿no? Es como ese rollo. Y yo bajando cada día de una manera. Ya estaríamos con las siglas MPT. que no estáis hasta la polla de que cada vez que se hace un programa haya que poner las siglas. Es como, hostia, ¿podemos llamarlo por su nombre? No, MPT. MPT. Vamos a ver MPT. Seguidnos en arroba MPT. Odio eso, odio eso, excepto con Tem, de todo es mentira que le queda muy bien. Justo ahí acercaron. Todo es mentira, esa isla de pureza y de luz en mitad de la tele. Vaya, vaya. Voy a poner la luz. Oye, no, te digo en serio, el otro día estaba viendo un resumen. Perdona, Patricia se ha ido. se ha ido. Ha pasado algo. Ha ido a por otro yogur. Ha pasado algo. Estuve viendo un resumen de todos los años del 1, 2, 3 y cómo he hecho de menos o sea, cómo he hecho de menos unas variedades en la tele, o sea, actuaciones en directo. Un noche de fiesta, un sábado noche, algo de José Luis Moreno, gente, piernas desnudas haciendo así. Sardá hacía personajes, Rosa María Sardá, os acordáis, cuando éramos pequeños en la tele, Rosa María Sardá haciendo personajes, honoratos, os acordáis de todo eso, tío, lo que te reía. Ninja Púrpura, Castelo, si tuvieras un late, ¿a quién contratarías que no sea en tu entorno directo para colaborar a Juanjo Millar? Es buena pregunta porque te ha quitado ahí de repente todo el cargo de decir a alguien, amigo. Me parece fundamental también cuando tienes un programa como obligarte a rebotar con gente que no es de tu entorno porque si no se recuece en el rollo demasiado. Nunca estás fuera del hogar. O sea, nunca, no sé. Fíjate, no suelo proponer gente que yo conozca personalmente. Anda. Sí, no sé. Ha sonado a pena eso. Patricia, que un programa te molaría antes de hacer un programa. Es que yo soy un tipo súper mal y súper lento. Me lo podía imaginar por la cara de no enterarte que estabas teniendo durante un hora. Se llama. Apocalipsos. Se llama el podcast. Apocalipsos. Tengo la cara de Nacho aquí congelada. Y me estoy en la banda ancha. La banda ancha. Es la banda ancha. Nosotros a ti te vemos amarilla como un Simpson. Pero soy de la mierda. Nacho, ¿qué programarías tú ustedes en un programa? ¿Y tú qué has pasado por tantos programas y has visto lo que ha fallado en muchos sitios? No hay ninguna puta forma. Si me dieran a mí una regla para saber antes de hacer un programa si va a funcionar bien o no, no hay ninguna forma. Programas que antes de verlos ves el piloto y dices esto va a ser una hostia como un piano. Yo estoy en redacciones todos riendo y luego va de puta madre y programas que tenían toda la pinta de que iban a funcionar y te vas a dar. Pero si adaptas un formato a lo mejor. Yo me he cargado programas que ni Dios se pensaba que iba a ser yo capaz de cargar. Yo me acuerdo. Yo he trabajado para follarme programas. ¿Qué responsabilidad? Yo me acuerdo de estar de guionista en un programa en Mediaset y bueno, va a venir a presentar a Jesús Vázquez. Era como bueno si lo presenta a Jesús Vázquez esto funciona. A tomar por culo. Bueno, si bien más lejos todo es mentira. Pasó una viruela que flipas. Hombre, todo es mentira. Estuve en cuarentena unas cuantas semanas y estuvisteis haciendo un mogollón de cambios. Y como buen programa que empieza tuvo ese momento de vale, pues mañana seguro que nos tiran. Y ha cogido, hacemos como cuatro veces más audiencia o algo así. Tengo una preguntilla para todos. ¿Tenéis ya bolos? Porque estoy viendo que están saliendo bolos. Hay gente anunciando ya bolos. ¿Quién de aquí tiene un bolo más o menos cercano? Yo no. Creo que... Tengo un bolo para julio. Bueno, julio. Bueno, igual no, pero no está confirmado. Tengo un pueblo de Guadalajara. Todo lo que tengo es muerte y destrucción. Tengo un pueblo de Guadalajara. Bueno, pues, tengo una terraza en Seguro de Calafel y tengo ganas de morirme. Bueno, me han dicho que la chocita empieza ya el sábado, el viernes que viene. O sea, después del 23, ¿no? El 29. Empieza. Vuelve la comedia, chavales. Vuelve la comedia. ¿No os da miedo? ¿No os da miedo? Pero miedo y sueño que se me ha olvidado el texto. El otro día soñé que me llamaban para grabar un monólogo en Buena Fuente y me tocaba salir ya y yo decía pero si no he sallado me decía anda igual, salte esos tres minutos. Eso es como el coche y en zapatillas. ¿Qué hago para no salir? ¿Qué hago para no salir? ¿Qué hago para no salir? Y me desperté. El perro se ha comido mi texto. El perro se ha comido mi texto. Pues yo tenía una pesadilla que era que me pagaban 150 euros otra vez por bolo. Yo le decía ¿otra vez? Y el tío sí, tío ahora son 150 y si va muy bien 190 o sea una precisión y yo y me daba un mogollón de bolo y yo decía pero es que tengo que hacer muchos. Fatal. Es que tengo que hacer muchos. Claro, para juntar. Han preguntado en el chat por si erais fans del Saturday Night Live el que hicieron en España. ¿Os acordáis? Es que además lo ponían los miércoles. Yo estoy a punto de ir muy poco, ¿no? Yo hice el casting para eso. Ah, sí. ¿Tienes un casting? Sí, sí, sí. Te daban... Había objetos. Había objetos. O sea, hacías unos sketches y había objetos. De repente había una armadura romana y tal y tal y creo... Me parece recordar que no... Me parece recordar... También la verdad que cuando lo hice fue hace muchos años. O sea, que no lo haría bien tampoco. Y había como objetos, una armadura romana, no sé qué. Te podías poner cosas a lanzar que no pegaban con lo que iba en el sketch. Yo qué sé. Es que el problema es que los castings... Lo que miran en los castings es si no te da puta vergüenza lo que estás haciendo. No sé si lo haces bien o mal. ¿No os ha pasado que cuando estás de guionista hay que escribir un casting? ¿Y qué hacemos? Bueno, pues a ver si que cante, que cuente un chiste. No sé qué digo. Pero esto no es para ver si la persona... Una historia muy loca. Solo he oído un casting en mi vida de... Así de... Cosas de actores también. No me acuerdo de qué era. O sea, de tipo actoral. Y fui al casting era cuando se acabó mi caiga el de Telecinco. Y yo no pasé al de La Sexta. También hay gente que se quedó en medio y tal, pero yo fui de los que no fue. Y no tenía curro. Y fui a un casting y no quería ir porque no se me daba tampoco tan bien. Se la actó, todo eso no se me daba muy bien. Y fui ahí porque era algo que era como tiro hecho. En plan de, bueno, va, te pillan y tal. Me senté y vi en el casting al animador de público del plató del caiga de... Al animador de público del plató del programa que hacía yo y me quedé como... Hostia, estoy aquí ahora con el animador ahí a pelearme un curro. Y el animador es un actor de puta madre y yo no lo soy nada. Y ese plan, yo me conozco. Aguantaba unos tirones de levantar a la peña, de hacer cosas, de tal. Le veía un tío y digo, pero es que yo no sé hacer eso. Yo voy a morir aquí. Y me levanté y me fui y no entré. Yo me he hecho algunos castings yo me he hecho algunos castings de Publi que flipas. Joder, Publi. El casting de Publi de... Haz que te estás comiendo una burguesa. El casting de cada uno. Que luego sales medio segundo en el anuncio, seguramente. No, no, luego a mí no me cogían casi nunca y lo agradecía porque me sentía sucio. No quería estar ahí todo el día. En el casting te trataban fatal. Todo era horrible. Siempre iba pensando que no me cojan, por favor, que no me cojan, que no me cojan, que no me cojan. Sí, sí. Mi peor casting. Los hombres de Paco antes de que arrancara la serie me leo la separata. Bueno, tienes que hacer algo con una chica. Yo era adolescente y cuando llego allí estaban todos buenos como demonios los cabrones. O sea, el perfil de tío que buscaban era del puto Hugo Silva para arriba. Pero si te llamaron a ti al casting a lo mejor también buscaban a alguien de un perfil. No, se notaba que yo no era de esa ganadería. Se habían equivocado, ¿no? De hecho, se pusieron por parejas tíos y tías, todos eran tíos de 18 años, tíos de 16, tías de 16 y yo tenía como 20 y es como y no me puedo poner con una tía de 16 años le tengo que comer la boca. Y me pusieron con la única que había un poco más de mi edad y estábamos ahí los dos como diciendo que no, 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 tíos, Virginia, tú has hecho un montón de casting, ¿no? Yo he hecho muchísimos castings de ficción, muchísimos de publicidad, en publicidad no me cogían nunca al principio, también es verdad que no cogían con pelo rizado antes nunca, cuando yo llegué a Madrid hace 20 años. Ahora ya cojo más, ahora ya cojo más. ¿Verdad es exótica? Sí, racializada, te dirían. Bueno, y hice el anuncio de Osonia contra el cáncer, fui Max en un año de Osonia. Eso lo he visto. Emociona, esa Virginia emociona. Sí, porque además no hay mucha gente que tenga cara como de tener cáncer pero estar bien para un anuncio, ¿sabes? Sí, de haberlo superado. me cortaron el pelo, me lo cortaron muchísimo. Bueno, pero no te obligaron a tener cáncer, por lo menos, míralo por el lado bueno. No, pero la gente se lo crecía. Pero eso me flipa, peña, que te llamas y diciendo, no me he enterado por el anuncio, tía, ¿cómo estás? Tía, qué valiente eres y hacer ese anuncio en este momento. Pensaba que tenías cáncer. Y también me pasó como Nacho que hice un casting para el intermedio y eran todas como Misses España, ¿sabes? altas y yo con el pelo corto que venía del anuncio del cáncer y viviendo, pero qué confones hago aquí. Han preguntado una cosa muy graciosa, Ninja Púrpura. ¿Qué reality español os molaría ver pero solo con cómicos? y cómicas dentro. La isla de las tentaciones porque ya son los opens. Los opens son la isla de las tentaciones solo que en un bar. Si los cómicos ya es un poco eso. Yo no voy a ir. Sí, es totalmente. Es un reality. Patricia, ¿qué reality te molaría decir? Vale, esto pero con cómicos. Un rare hermano y que fueran las pruebas probar textos. O supervivientes que todos en una isla no me mola porque el tema de la comida yo las campos por eso me he campos. Se come todo, o sea, no hay tanto roce en directo entre la gente de estar bien, mal, regular. Están bien y luego ya todos mal. Pero ¿qué cómico creéis que aguantaría más en Supervivientes? ¿Quién es el cómico? Y una operación triunfo pero de texto que horror. Es ese y con academia. Con academia y con rojo. Con academia. Bueno, hicieron uno en televisión española el rey de la comedia. No era eso, no era una academia que la peña iba... Pero que fuera bien, sabes, que hubiera glamour. O sea, como que tú, o sea, que vienen cómicos americanos, nos enseñan, unas clases que te cagas y... Yo quiero un ven a cenar conmigo pero solo de texto también. Entonces tú como que le haces tu texto a la gente y yo te pongo en verde o tengo las citas preparadas. Es que todos suenan horribles, todos suenan anunciando tanto de verlo como de participar. ¿Ha puesto alguien en el chat Gandía Sor? Yo Gandía Sor de cómicos sí que lo veo porque te mamas y fallas. Es verdad, qué divertido. ¿Por qué no? Y Gandía Sor de cómicos o sea, la peña se agarraría unas que flipas o sea, sería... También me molaría unos de esos de pérdida de peso. Yo es que soy muy fan de los realities de pérdida de peso y sobre todo hay uno de pérdida de peso que me flipa. No sé si lo habéis visto que ese es en el que... ¿Y de la báscula? No, no. En el que hay una persona muy gorda muy, muy, muy gorda y aparece un entrenador que está buenísimo y dice te voy a ayudar a perder 40 kilos pero antes voy a ganar yo 40 kilos para que los perdamos juntos. Entonces... Es la polla te vuelves loco entonces la primera mitad del programa es el entrenador que ha estado bueno toda su vida que toda su vida ha tenido abdominales comiendo pizza como un loco tal y pillando 40 kilazos. Pero a ver, hay componente emocional se lían ahí. Todo el rato hay componente emocional porque cuando los dos además es gracioso claro porque los dos pierden peso los dos pierden peso el entrenador pierde mucho más el entrenador vuelve a estar bueno y el otro bueno pues ha perdido un poco de peso pero no está bueno claro pero siempre hay un momento en el que se miran te ha acompañado del viaje el entrenador vuelve a estar bueno pero con unas estrías que lo flipas porque se han ganado 40 kilos y los han perdido eso es la leche ese programa de verdad verlo porque es de estos que no puedes es como el de los trasteros que no puedes ver solo uno que tienes que verte 25 o los de vestidos de novia también los de vestidos de novia he echado los de vestidos de novia en Divinity los de los trasteros se fueron a la mierda al toque o sea empezaron joder y fue lo primero de la TDT trasteros pero ¿qué tienen los trasteros? yo no lo he visto creo que la peña mete joyas en el trastero y se olvida de que lo tiene ahí se va es una maravilla y luego el de los trasteros aquí en España se llama Gitanos joder no porque vacían son anticuarios y vacían mogollón de pisos dicen que son los mayores anticuarios de España que tienen las mejores obras y todo yo pagaría dinero hablando de cómicos yo pagaría dinero por ver el trastero de Agustín Jiménez anda ¿por qué? habéis visto a Agustín porque Agustín Jiménez si le conocéis habéis visto que siempre lleva una mochila con cosas pero que a lo mejor pero que yo estaba actuando con él en Mallorca y de repente estamos así tan tranquilos y de repente espera un momento y saco un pescado de goma y así acabas de pasar el control de seguridad de un aeropuerto acabas de pasar por el arco de seguridad con una mochila en la que llevas un salmón de goma y te ¿cómo tiene que ser el trastero de ese tío? poderosísimo poderosísimo bueno muchachos se ha muerto se ha muerto todo ¿qué ha pasado? bueno ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado un ángel? estaba viendo a ver si decía algo Patricia ¿cómo ha pasado la cuarentena en pareja? ¿cómo ha pasado la cuarentena en pareja? pues estoy mal ¿estás mal? ¿cómo que estás mal? ¿pero con tu pareja o tú contigo misma? por tener pareja ah claro estás hasta el coño ya mira cumpliendo no no pero es como que me va bien y eso me da mucha desconfianza bueno cuando te va bien permitidme todos que claro que es que Patricia no escucho la frase de la pasada semana que a lo mejor te refieres un poco a eso todo lo que florece está condenado a marchitarse entonces oh Miguel cada vez que dices esto toda relación que va muy bien está condenada que en un momento dado vaya peor gracias por suscribirse darte un abrazo oh Miguel de verdad ¿cómo que te va mal porque te va bien? es que la frase de Iribar también es be ginger my friend o sea sé como el jengibre en la nevera que no se pone no se pone porque le gusta hacer la vieja de la mirilla está un super personaje mira mira eso me cuenta algo muy íntimo pues me pongo así como espiando imagínate imagínate que estás en los cambiadores de Zara y aparece esa cara imagínate entre cortina y cortina ves eso la virgen se está peinando entre cortina y cortina castelo preguntando ¿una M tienes? ay gatito cuenta Patricia que te hemos cortado sí a ver es que ¿pero lo vas a dejar ya? está aquí está aquí ¿qué? no, no no lo voy a dejar me va bien y estoy aprendiendo a estar en pareja como una persona equilibrada es dificilísimo perdóname yo que estoy desequilibrado es dificilísimo la vida de las personas normales la vida normal te parece dificilísima sí, totalmente yo tengo una envidia cuando veo las parejas en los centros comerciales sin matarse ni nada digo ¿esto se puede hacer así? claro, yo no lo entiendo tampoco en plan esta gente ¿por qué se quiere? ¿por qué está junta? o sea, no hay algo que no lo que hago es fingir mucha normalidad ah, ese es el truco ese es el truquito y hay una parte de ti que está gritando por dentro que está diciendo ¿qué estamos haciendo? y hago hago claro hago cosas para entretener ¿cómo qué? ¿cómo matas ese tedio? acogí un perrito acogí un perrito volcando tus frustraciones en otro ser vivo muy bien porque tú rescatabas animalitos, ¿no Patricia? yo he visto algo de que tú estabas rescatando animalitos ahora es mi hobby es tu nuevo hobby hasta que lo dejéis y ya los tienes a todos robarle los perritos a los vagabundos los tiro a la calle he pasado de rescatar tíos a rescatar animales que será lo próximo bueno, son animales también pues rescatarte a ti, Patricia no, que vale el ángel Cristo era todo genial nunca os ha pasado que cuando estoy en una relación 10 es que sí te va bien no sé qué es a ver, Patricia suena súper real pero a ver, Patricia puede ser que seas esa clase de persona que cuando todo va bien lo que haces es joderlo tú claro, te autobocoteas claro, te saboteas o sea, puedes decir cosas como joder, que bien estoy ahora ¿sabes qué voy a hacer? ¿hace cuánto que no? no, hace poco yo ni pero poco ¿pero poco qué es? claro define poco unas horas unas horas mirad qué cutis qué cutis tiene como decía parada a este podcast hay que venir desfogado y follado ¿el qué? que como decía parada a este podcast hay que venir desfogado y follado claro no, os digo una cosa no he venido follado y desfogado a este podcast ni una puñetera bueno Miguel la folló esa tarde ¿miguel? bueno ¿miguel? cuéntanos ¿miguel? ¿cómo va a ser la foto? que no, que no que no vamos ¿sabéis que si hubiera follado? yo os lo contaría porque no tengo ningún secreto con vosotros ¿qué pasa San de la polis? Miguel Miguel Tarrega está aquí ¿qué ha pasado? venga, venga venga sí ¿miguel qué ha pasado? ¿cómo ha sido? es cómica yo os lo comentaría os lo comentaría sin ningún problema coméntanos no he follado pero si es que estoy en la época os lo juro en la época desde hace 6 o 7 años que menos follo follo bastante poco ¿la empotraste contra el remo? ¿la empotraste contra el remo? la empotraste pero por favor no seamos esa gente por favor qué vergüenza me está dando todo ya está que se le indigeste a la hamburguesa pobrecito bueno chicos hasta aquí Apocalipso de hoy muchísimas gracias a Patricia Espejo Virginia Ríez Uwana Bravo Nacho García Miguel Campos Castelo patrocinado por Cash Junior Gran Vía 45 si vais y os hacéis ahí la fotito no os etiquetáis 50% en el local que se dice pronto a robar a robar carteras y cuidado había la de los postres y dije no tío creo que la de 50 es más de robar locos cuidado que Castelo y yo nos vamos a ver por primera vez desde la cuarentena ¿dónde? en un Carl Junior ¿se puede ir de público? yo quiero Castelo y yo vamos a tener un momento íntimo en un Carl Junior el Carl Junior Gran Vía 45 se quiere grabarlo hay que verlo Miguel y yo vamos al Carl Junior Gran Vía 45 yo quiero conocer a Faustino darle un saludo a Faustino yo quiero ver nos veréis hasta luego chicos hasta mañana hasta el lunes feliz fin de chavales vale mucho tía vale muchísimo aquí estaré para ayudarte vale mucho tía te lo ganes 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 ¡Suscríbete al canal!